¡Adiós aplauso! ¡Vámonos, compadre! ¡Viva la gente! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser desnado Y no vas a dar a mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y no me ha formado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Con lo que me conté Estoy feliz No puedo quitarlo Y quiero quitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No me ha mandado ¡Adiós! 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 Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, ellos me mandaron amor por mí.